Hola, soy Marina, vengo de España, y estamos hablando de Europa, ¿verdad? He escuchado que estamos viendo y mirando a Europa de otra forma. Hola, soy Marina, y yo vengo de España y queremos hablar sobre Europa. Y mi país, concretamente, es España. Mi país es España. Y España tiene un mayor problema, digamos. Sí, porque hemos visto que el porcentaje de toda Europa es 2,5% de cristianos. Pero el de España no llega al 1%. Estamos viendo a Europa como un campo de misión. Estamos viendo a Europa como un campo de misión. Es realmente importante que sepan que incluso España está dentro de la ventana 10,40. Y es importante que usted sepa que la España está, inclusive, dentro de la janela 10,40. Seguramente muchas personas de las que están aquí, Nunca miraron ni a Europa ni a España como un campo de misión. Nunca miraron ni a Europa ni a España como un campo de misión. Porque realmente Europa fue eso que han dicho hace un momento. Porque la Europa, la fue aquello que ustedes ouvieron hace un momento atrás. Cuna de reformadores. Fue el beso de la reforma. Fue también, no sé si saben, cuna de traductores de la Biblia. Fue también un nacedor, un beso de los grandes traductores de la Biblia. De la ciudad donde yo vengo, hay un monasterio donde se tradujo la Biblia Reina Valera. Entonces, la ciudad donde yo vengo, hay un monasterio donde se tradujo la Biblia Reina Valera. Y allí los cristianos fueron perseguidos y quemados. Hay lugares muy tristes donde fueron torturados los cristianos. Lugares muy tristes donde los cristianos fueron torturados. Y allí surgió el cristianismo fuerte. Y allí surgió el cristianismo fuerte. Que hoy ya no es más. Que hoy en día ya no es más. También tenemos en España la realidad de que de 8.116 municipios que componen España. Temos también en España la realidad de que 8.116 municipios. De esos 8.116, más de 7.000, como estamos viendo aquí en esta pantalla, no tienen ni una sola iglesia evangélica. De esos 8.116 municipios, nos vemos aquí en la tela, más de 7.000 no tienen ni una iglesia evangélica. Y de esos 7.000, tenemos 17 comunidades autónomas. Hay solo ahí un ejemplo. De esos 7.000 municipios, nos vemos 17 como estados. Y aquí nos vemos el ejemplo. Es un ejemplo de muchas de esas comunidades que tienen muchos municipios sin ninguna iglesia. Este es un ejemplo donde nos vemos estos estados, estas comunidades donde no tienen ninguna presencia evangélica. Ustedes pueden imaginar coger su coche. Ustedes pueden imaginar, usted pegar su coche. Y ir una ciudad tras otra buscando una iglesia y no encontrála. Usted ir a una ciudad y después a otra, procurando una iglesia evangélica y no encontrála. En este país yo he visto que hay casi 4 o 5 iglesias en la misma calle. Y aquí en Brasil, yo veo que nosotros tenemos, ustedes tienen 4 o 5 iglesias en la misma calle. En cambio, en España, tiene que quizás pasar varios municipios para llegar a una. Y en España, quién sabe, a gente precisa pasar varios municipios para encontrar una. Es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Pero tenemos una estrategia de Dios. Estamos convencidos de que Dios no se conforma con esta realidad. Estamos convencidos de que Dios no se conforma con esta realidad. Y nosotros como españoles tampoco podemos conformarnos. Y nosotros también tampoco nos conformamos. Es más, pero somos una familia en Cristo. Nos somos una familia en Cristo. Creo que ustedes como brasileños tampoco pueden conformarse. Y yo acredito que ustedes también como brasileños tampoco pueden se conformar. Por eso quiero explicarles la estrategia que Dios nos ha regalado. Por eso quiero explicar la estrategia que Dios nos presentó. Y que estamos comenzando a implantar en los lugares sin iglesias. Y que estamos comenzando a implantar en los lugares donde no hay iglesia. Vamos a ir paso a paso. Explicando en una ciudad. Llámese como se llame. Vamos explicar paso a paso. En una ciudad, sea cual sea el nombre. En alguna ciudad. Empezamos en un lugar de esta ciudad. Vamos comenzar en un lugar de esta ciudad. A tener alguna actividad relacionada con deporte. Vamos tener alguna actividad relacionada al esporte. Y ahí vamos a colocar un misionero. Y ahí colocamos un misionero. Y ese misionero va a contactar con crianças, con niños. Y digamos que va a hacer unas ochenta relaciones con niños a los que le va a dar, por ejemplo, fútbol. Y por ejemplo, vamos a suponer que él tenga ese contacto con oitenta crianças donde él va a trabajar con fútbol. Esos niños tienen unos padres, tienen una familia. Y lo cual implica que van a tener contacto con más personas. Y solo esos ochenta. Y esas crianças tienen sus pais. Y imaginamos que ese misionero va a tener contacto con más personas. En otro lugar diferente de esa ciudad o de ese pueblo. En otro lugar de esa misma ciudad, en otro bairro. Vamos a comenzar un trabajo en cultura, con cultura. Vamos a comenzar un trabajo cultural. Vamos a llamarle espacio y vida. Chamando de espacio y vida. Espacio, vida y música o espacio, vida y arte, teatro. Espacio y vida que va a trabajar con música, con arte o con teatro. Alguna cosa que tenga que ver con la cultura y la necesidad del pueblo. Alguma cosa que tenga que ver con la cultura y con la necesidad del pueblo. Ese misionero va a tener otras crianças, digamos, otras ochenta, por ejemplo. Entonces, ese misionero va a tener también otras ochenta crianças. Y ahí vamos a ir teniendo otros contactos. Y ahí vamos a continuar tendo más contactos. Pero vamos a tener aún un punto más dentro de ese pueblo. Y también dentro de esa ciudad, nos vamos a tener un punto más de contacto. Y otro misionero. Onde terá otro misionero. Ese misionero va a actuar en la acción social. Ese misionero va a trabajar con acción social. Es posible que ustedes piensen que España, por estar en Europa, es un país rico. Es posible que usted pense que España está en un país rico, en Europa, sea un país rico. Sin embargo, España ha sido muy dañada por la crisis. Mas la España ha sido bastante atingida por la crisis. Tiene mucha necesidad de ayuda, la familia allí. Ella tiene muchas necesidades de ayuda, las familias allí. Y las familias están recibiendo ayuda del gobierno. Y las familias están recibiendo ayuda del gobierno. Y también de otras empresas privadas. Y también de otras empresas privadas. Pero siempre quieren hacerlo a través de una entidad fiable. Sí, pero siempre ellos hacen eso por medio de una entidad que sea fiel. Ahí Dios nos dio la capacidad de formar una fundación. Y Dios nos dio la capacidad de formar una fundación. Una fundación que hemos llamado Pasión y Compromiso. Y en esta fundación nos llamamos de Pasión y Compromiso. Realmente creemos que sin Pasión y Compromiso no se puede llevar a cabo la misión. Y realmente creemos que sin Pasión y Compromiso no es posible hacer la misión. Ahí, con esa fundación, estamos siendo el canal que el gobierno está usando. Y por medio de esta fundación estamos siendo un canal que el gobierno está usando. Para llevar la ayuda a las personas necesitadas. Para llevar la ayuda a las personas necesitadas. Y de ahí, de esas relaciones que van a surgir de esos tres puntos. Y ahí, de esas relaciones que van a surgir por conta de esos contatos, de esos puntos de contato. Vamos a tener como resultado una célula en cada lugar. Vamos a tener como resultado una célula en cada uno de esos lugares. Y esa célula va a dar lugar posiblemente en un tiempo bastante bueno, por ser tres puntos. Y esa célula va a tener como resultado, en estos tres puntos, digamos que de toda la población alcanzada, tocada o impactada. Y digamos que de toda la población tocada, impactada, por esos tres misioneros, un 10% puede tener interés de estudiar la Biblia. 10% de esas personas pueden tener interés de estudiar la Biblia. Y de ese 10%, muchas personas van a creer, se van a entregar a Cristo y van a ser bautizadas. Y de esos 10%, muchas personas van a creer, van a se entregar a Cristo y van a ser bautizadas. Si a alguien aquí le gustan las matemáticas, pueden ver y calcular que podrían ser en un poco de tiempo. Y de repente para você que gosta de matemática, puede calcular que en algún tiempo. Pueden ser quizás noventa y seis personas. ¿Quién sabe noventa y seis personas que han sido alcanzadas por el Evangelio? Que serán alcanzadas, que han sido alcanzadas por el Evangelio. Y que van a constituir o dar a luz. Y que van a generar, van a dar a luz. Una iglesia en ese lugar. ¿Creen ustedes que esto es posible? ¿Vocés creen que esto es posible? ¿Creen que es una buena estrategia? ¿Vocés creen que esto es una buena estrategia? No es nuestra estrategia. No es nuestra estrategia. Es la estrategia de Dios. Es la estrategia de Dios. Nos la ha puesto en las manos. Él colocó en nuestras manos. Y ahora tenemos que usarla. Y ahora tenemos que usarla. Lo único es que necesitamos mano de obra. Y nosotros necesitamos de mano de obra. Necesitamos de misioneros. Precisamos de misioneros. Tanto extranjeros como del propio país. Tanto extranjeros como del propio país. Y en esto tenemos que ser uno. Como dice la Biblia. Y para eso necesitamos ser uno. Como dice la Biblia. No podemos solo mirar a nuestra propia parcela. Nuestro propio territorio. No podemos simplemente olhar a nuestro propio local. Nuestro propio territorio. Tenemos que ser uno y unir fuerzas. Precisamos ser uno y unir fuerzas. Y tenemos que tener claro que Dios nos llama a todos. Y tenemos que tener eso bien claro. Que Dios nos llama a todos. Quizás algunos jóvenes pueden pensar. Yo podría ir a esta España. Quizás algún joven aquí pueda pensar. Yo podría ir a España. Pero quizás algunos pastores dicen. Yo tengo mucha responsabilidad. No puedo ir. Y quizás hay personas mayores, adultas o complicadas en la vida. O quizás hay personas mayores, adultas o con muchas complicaciones en sus vidas o con la vida más complicada. Que no van a poder venir. Que no van a poder ir. Pero seguro que alguna de estas tres cosas pueden hacer. Pero yo tengo certeza que alguna de estas tres cosas puede hacer. Orar podemos todos, ¿verdad? Orar podemos todos, ¿verdad? Y la misión no se sostiene si no es con las rodillas. Y la misión no se sustiene si no es con las rodillas. Necesitamos muchas rodillas para poder levantar esta obra. Precisamos de muchos rodillas para poder llevar esta obra. Si tú estás pensando en ir hasta allí, hasta España. Si tú estás pensando en ir a España. Yo te voy a aconsejar que sigas la dirección de Dios. Yo quiero te aconsejar para que usted siga la dirección de Dios. Que no te vayas hoy sin hablar con nosotros. Que no vá sozinho, sin hablar con nosotros. Que hables con tu pastor y cuentes tus inquietudes. Que fale con su pastor y coloque todos los sus questionamientos. Y que comiences un camino que no es ni corto ni fácil. Y que comiences un camino que no es curto ni fácil. Es duro porque hay que prepararse mucho. Es un camino duro porque hay que prepararse mucho. En Europa hemos caído en el problema de tener muchas oportunidades. En Europa hemos tenido un problema que hemos tenido muchas oportunidades. Para formarnos y tener conocimiento. Para formarnos y tener mucho conocimiento. Y el conocimiento envanece, dice Pablo. Y el conocimiento trae vaidad, dice el apóstol Pablo. Nos hace insensibles a la necesidad de Dios. Nos hace insensibles a las necesidades de Dios. Así que la única manera es llegar muy bien preparados a este lugar. Entonces la única manera es llegar bien preparados a este lugar. Y mostrar que aún con conocimiento, Dios debe ser el dueño de tu vida. Y mostrar que aún que una persona tenga grandes conocimientos, Dios es el único. Que puede llenar tu vida. Que puede encher tu vida. Admiro y valoro muchísimo el ministro de la universidad. Yo valoro mucho el ministro de la universidad. Creo que es una de las maneras que Dios está usando para penetrar la sociedad europea. Creo que es una de las maneras que Dios está usando para penetrar la sociedad europea. Así que chicos, ánimo y adelante. Meninos, ánimos, avance. Y también los que estamos aquí podemos pensar en ir. También los que están aquí podemos pensar en ir. Levantar nuestro sostenimiento además de la preparación. Levantar el sustento además de la preparación. Y los que no vamos a ir podemos apoyar a los que están yendo. Y nosotros que no vamos de repente podemos apoyar a los que están yendo. También es posible que no entre en vuestra mente la posibilidad de ayudar a un misionero español. También existe la posibilidad en su mente de apoyar a un misionero español. Porque tenemos la idea de que es un país más rico. Porque tenemos la idea de que es un país más rico. Pero la iglesia es más pequeña. Mas la iglesia allá es menor. Y tiene menos recursos. Y tiene menos recursos. Con lo cual necesita de mucha ayuda de muchos hermanos. Entonces necesita de ayuda de muchos hermanos. Para poder sostener estos obreros españoles. Para poder sustentar estos obreros españoles. Y que ellos puedan hacer la labor de alcanzar su propio pueblo. Y que ellos puedan hacer el trabajo de alcanzar su propio pueblo. Estoy a disposición de todos en estos tres días. Estoy aquí a disposición de todos en estos tres días. Solo piensa que tú tienes un papel en Europa. Y quiero que pense que tú tienes un papel en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.